Hola, hola, muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos en el patio de comunicaciones, pues activadísimos. Eh, 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 cuidado, me pego la cabeza. Ok, estamos activadísimos con nuestro DJ. Estamos en estos días, los programas de Calle 7 han estado muy, pero muy emocionantes. Con tremendo notición el día de ayer, obviamente, donde Karim, nuestra competidora de Calle 7, compartió con nosotros que ya se va a casar, que ya le dijo el sí a Johan. Aparte de eso, tenemos competencia, de verdad, ya se definieron estos puestos para las individuales. A donde se lo llevó Andrés Gil y también Isabel Mestanza. En estos momentos estamos viendo que en nuestro patio ya están los chicos, el equipo amarillo, equipo rojo, listos para competir. Pero, ¿qué pasa? Porque estamos viendo en la parte de arriba los azulitos, que también están listos, pero listos para que ya se activó la banca. Hoy se activa, justamente hoy se activa la banca porque ellos también quieren reingresar a la competencia. ¿Y quiénes son los azulitos, azulitos? Tenemos a Mario Velas, así que en las marionáticas arriba las barras, porque se viene competencia. Y vamos a ver si es que se viene entre azules. También tenemos a Bruno Agostini. Bruno, que sabemos que él estaba un poquito enfermito estos días, pero ya lo vemos mejor. Ya recuperado, ya en breve vamos a conversar con los competidores. Tenemos por allá a Víctor Vivero, también la fragancia. La fragancia, pues también está aquí en la competencia. Ustedes saben que hoy vamos a tener un programa chéverísimo. Pero, ¿qué pasa? Porque también estábamos escuchando canciones así un poco románticas. ¿Qué será? Será por lo de Karim Barreiro, que se nos casa, deja la soltería. Acá también tenemos a otro competidor que es Roca 7. Roquita 7, que como ustedes saben, hace poco estuvo reemplazando a Fabio Agostini. Fabio, pues, se enfrentó el día de ayer con Andrés Gil. No le fue tan bien. Pero, en fin, todavía hay oportunidades para ingresar a estas finales que se vienen pronto. Todos quieren vestirse de verde aquí en la competencia de Calle 7. Y cada vez estar más cerca de lo que es ser campeón de Calle 7. Ser campeona y ser campeón. Así que los chicos se quedan ahora descansando. Y estamos viendo en la mitad a Jaime Arellano. También en unos fueguitos hay que tener cuidado. Pero saben que acá también nos encontramos con la mamá de Mario Vélez. Vamos a acercarnos por acá. Señora, señora, qué gusto tenerla aquí en el patio de comunicaciones. Qué gusto siempre que venga a visitarnos y también apoyar a su hija como usted está viviendo. Y ya está Mario de regreso. Está con equipo azul y usted apoyándolo. Así es. Apoyándolo, dándole fuerza y eso es lo que Dios quiere. Bueno, cuéntanos acerca de su hijo. ¿Será que ha estado entrenando estos días? ¿Usted sabe, tiene conocimiento de esto? Sí, sí, todos los días me conoce. Todos los días. Ha sido bastante disciplinado entonces, Mario Vélez. Sí, en eso sí. Esa es su debilidad. No le importa el tiempo, él entrena, entrena, entrena. Bueno, queremos saber si le ha comentado algo de que por qué quiere regresar a Calle 7. Usted sabe, porque ese es el sueño de él. O sea, es lo que él ha querido. Y ojalá, pues, se dé todo para que llegue a ser el campeón. Bueno, chéverísimo. Muchas gracias, señora. Nosotros vamos a seguir conversando con nuestros chicos más adelante. Ella es la mamá de Mario Vélez. Y acá está cargando al hijito de Víctor Viveros. Esta es la fragancita. Esta es la fragancita.